Ayer ya bastante noche se dio la noticia de una supuesta agresión a integrantes del grupo del movimiento Yo Soy 132 y hoy dieron conferencia. Así es, esto fue en Tlanepantla. Acusan ellos que por estar obstruyendo, por estar pegando información o propaganda sobre la propaganda ya del candidato del PRI, llegó la policía y con el consentimiento, dicen ellos, del alcalde, fueron reprimidos de esta forma. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal será sede del debate entre el movimiento estudiantil Yo Soy 132 y tres de los cuatro candidatos presidenciales. El movimiento reiteró la invitación al candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, quien rechazó asistir al encuentro por considerar que no existen condiciones de imparcialidad para que se lleve a cabo este ejercicio. Se le invita a todas las cuatro campañas a que se cree una logística pertinente que se maneje de una manera imparcial. Entonces no solo está diciendo que no al debate, está diciendo que no al diálogo para crear una logística imparcial y eso destruye por completo el argumento de Enrique Peña Nieto de que no puede ir un evento organizado por un grupo opositor. El debate ha sido programado para el día 19 de junio y será transmitido a través de YouTube. El grupo espera contar con la participación de cuatro candidatos a la presidencia de la República. Casi por igual para todos y se les va a tratar de igual a todos como quisiéramos que nos trataran a nosotros en nuestro país. En conferencia de prensa, algunos líderes del movimiento estudiantil confirmaron que la noche de este jueves fueron agredidos tres de sus integrantes en el Estado de México. Un ciudadano representante del municipio de Planetano. A hora de su camioneta la agresora arrolló una compañera y privó de su libertad a dos compañeros que detendían nuestra causa. Informaron que los dos jóvenes que fueron detenidos por autoridades mexiquenses ya fueron liberados y que el estado de salud de la estudiante atropellada es estable. Además, reprobaron las acciones que pretenden radicalizar al movimiento. Consideramos que estos hechos se encuadran con un contexto más amplio de agresión y violencia en contra de nuestro movimiento. Reflejado en los ataques y represiones que se han dado en distintos lugares del país, rechazamos los intentos de polarizar y radicalizar nuestro movimiento y sostenemos los principios de pacifismo. Este sábado, el movimiento Yo Soy 132 celebrará un concierto que contará con la participación de artistas como Julieta Venegas, además de contar con la presencia de la líder estudiantil chilena Camila Vallejo. Con información de Jessica Murillo Barragán, TBCN.